Con la venia de la presidencia. El movimiento ciudadano estamos trabajando para que México tenga un modelo económico que sea para todos, todo el tiempo, en todas las regiones, en todos los lugares del país. Para que haya una legislación fiscal que piense en que haya más inversión, más empleo y que todos puedan ser beneficiarios del desarrollo económico de nuestro país. En movimiento ciudadano tenemos la disposición de construir, pero lamentablemente hemos encontrado que en esta legislatura no se dan los espacios para poder hacer valer la opinión de los ciudadanos. Por ejemplo, a pesar de la buena voluntad de la presidencia de la Comisión, las autoridades hacendarias convirtieron el Parlamento abierto que se convocó simple y sencillamente en un acto de simulación, que demostró el desprecio del gobierno por la opinión ciudadana y de sus organizaciones, por los distintos liderazgos de los sectores de la economía. De hecho, así lo refleja el propio contenido de la ley del impuesto sobre la renta en su artículo 151 que restringe los donativos a organizaciones de la sociedad que llegan y llegan bien a donde el gobierno no lo hace. Si no les dan, no les quiten. Hay aspectos positivos, sin duda, en la miscelánea fiscal. Algunos, uno de ellos, el nuevo régimen simplificado de confianza que representa un avance para crear una nueva cultura fiscal, pero sólo ayuda a quienes sobrevivieron la pandemia. Más de un millón de empresas se perdieron y la propuesta de miscelánea fiscal es indiferente a todos ellos. Ante este suceso, la propuesta del gobierno es sálvese quien pueda, mientras nosotros proponemos y seguiremos proponiendo estímulos y subsidios. Falta una legislación fiscal más incluyente que respalde a los distintos sectores de la economía para ser más competitivos. A los sectores que fueron afectados, al sector primario, al turismo, al sector del transporte y de la logística, a la industria maquiladora. Una legislación del impuesto especial sobre producción y servicios que haga cumplir la finalidad disuasiva en el consumo de alcohol y deje de favorecer la producción de cerveza industrial a un gran costo para la salud de los mexicanos. Esta era también una buena oportunidad para que a partir de la Ley del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, el gobierno federal reflejara un genuino y sano propósito en materia de transición energética. Su ausencia nos confirma que la reforma eléctrica solo quiere pasar los contratos de las manos a las que les entregó el Pacto por México a otras manos, las manos de Bartlett y sus futuros cómplices. Reiteramos nuestra disposición. Todavía estamos a tiempo para mejorar y corregir el dictamen que va a causar dolor, hambre, vicio y atraso como herencia de la Cuarta Transformación. Es cuanto.